José Antonio Cruz Pastrana, entrenador de selección de la UAPO. Pastrana, cuéntame un torneo que se le llaman de manera invicta. De manera invicta, sí, la verdad que empezamos un poquito titubeantes, tuvimos que llegar hasta los shoot-downs, y pues afortunadamente logramos salir invicto. Cuando invicto, victoriosos en ese resultado, gracias a la colaboración del equipo. Un equipazo que tienes prácticamente para enfrentar ahora al nacional. La verdad que no hay equipos fuertes ni pequeños, pero hemos logrado la conjunción del equipo. Hemos logrado conjuntar gente nueva con gente joven, pero con mucha experiencia dentro del balompié nacional, estatal, y pues afortunadamente los tenemos en la universidad y representando dignamente a nuestra... ¿Qué le dices a cada uno de tus jugadores y a la afición que les vino a apoyar? No, pues agradecerlos, agradecidos con ellos al 100%, ya que los jugadores se mostraron dentro de la cancha, fuera de la cancha también, muy disciplinados, entregados, no dando el 100%, no el 120%, la gente que viene a apoyarnos, esperando esto de nosotros, y gracias a Dios no los defraudamos. ¿Qué fecha se viene la fase nacional y qué esperas ahí? La fase nacional es algo nuevo para nosotros, esperamos lograr los primeros lugares también, vamos con ese objetivo. La fecha nacional es el primero de mayo en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué más quieres agregar, Pastrán? No, pues agradecer a todos, a todo el apoyo de la Dirección de Cultura, Física y Deportes, del licenciado Gerardo Meléndez, al rector, que nos ha echado la mano en todo este transcurso de que llevamos trabajando con los chavos, y esperemos que se mantenga igual. ¡Gracias!